Antes de que empiece el video, ¿cuántos likes para que yo te maquille? 30 30 likes y en el siguiente video yo maquillo a mi hermana Bueno amigos, como ya vieron en el título, hoy me va a maquillar mi hermana Entonces, pues dejaré en sus manos a ver qué tal sabe maquillar y a ver cómo quedó Bueno, aquí está su estudio, un poco pobre pero con ganas, con buena pintura y todo Y su silla Pues ponlo así con colorcito, verde o así ¿Verdad? Verde, maná, rojo ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.